A mí me da la vida el sol, a mí la sombra, a mí me da la vida el aire, a mí cultivar la tierra, a mí me da la vida jugar por fin en la piscina, a mí cocinar con fuego. Tu jardín y tu terraza te dan la vida. Disfrútalos al máximo con las mejores ofertas del Leroy Merlin. Leroy Merlin